hola a todos bienvenidos al canal de 2 megapixels bueno pues vamos a hacer un blog con el iphone 13 pro max vamos a ir a comer a un restaurante árabe de aquí de alicante que está muy bueno que se llama albaraca y bueno pues si quieres saber un poquito cómo graba el iphone y qué tal es este restaurante quedaos que comenzamos bueno todo el vídeo lo vamos a hacer grabando en 4k no tiene sentido que lo grabe en 1080 porque al final prefiero la mayor calidad posible ahora mismo estamos grabando en 4k 30 porque podemos intercalar entre sensores ahora mismo estamos grabando con el sensor principal podríamos pasar al gran angular que aparte también hace de macro el gran angular y aparte lo hace espectacular y también podríamos utilizar el 3x óptico que sería esto ahora mismo estamos en el centro de alicante más concretamente en el barrio antiguo por ahí se iría a la rambla y el restaurante está por la plaza manila más o menos está un poquito lejitos 10 minutos sonando pero bueno vamos para allá bueno como no puede ser de otra manera me acompaña vicky es mi acompañante de todos mis proyectos viajes cama y cualquier cosa que haga pues está a mi lado vamos a contar alguna cosita sobre el iphone 13 pro max y una de ellas es la calidad la calidad de cámara frontal es acojonante y evidente en 4k 30 lo hace espectacular en 4k 60 también un rango dinámico brutal y estamos ante una mejora de lo que ya había con el iphone 12 pro max evidente y que la verdad que es un gusto grabar con este móvil utilizar la cámara y en general utilizar este móvil te puede gustar más apple en este caso el iphone o menos pero lo que es evidente y lo que es del césar es del césar en grabación de vídeo tienen pocos rivales los tienen en android tenemos ya el opo find x3 pero que graba muy bien tenemos al s21 ultra que tiene un apartado de zoom espectacular el mi 11 ultra el oneplus 9 pro pero este iphone 13 pro max lo hace espectacular bueno vamos a seguir andando y os enseño más cositas vale estos 4k 60 con la cámara trasera estoy auto grabando me con la cámara trasera ahora mismo no sé cómo está quedando la imagen entiendo que bien y bueno pues esto sería lo que es grabar con un iphone 13 pro max hacer un blog con él es muy fácil de auto grabarse de grabar con este iphone la verdad que pesa un poquito eso es indiscutible estamos hablando de que pesa unos 230 gramos sumado a la funda que tengo una nilkin de estas que tapan el módulo de cámaras que son otros 20 30 gramos más de funda estamos hablando de unos 260 gramos fácilmente y se nota cuando llevas un ratito grabando ahora bien si tienes estos pedazos de músculos pues mejor que mejor pero es broma eh pero sí que es verdad sí que es verdad que no entiendo la gente cuando sabéis que estás grabando y se te ponen a pedirte mechero pide monotógrafo eso sí si quieres pide monotógrafo no es que no entiendo tío me pide mechero cuando estoy grabando es que tiene sentido tiene esto tiene sentido la vida tiene sentido a tu lado sí no 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 Durante el vídeo, que es espectacular Ahora mismo he estado grabando en 4K60 con el gran angular Y es que es acojonante el rango dinámico que tiene Lo que voy a hacer es darle la vuelta ahora para autograbarme en 4K60 con el gran angular Que aparte hace de modo macro, es espectacular Y lo vamos a ver con los ojos de Vicky, ¿no? ¿El qué? El modo macro Vamos a acercarnos un poquito hacia aquí Vamos a acercarnos, a ver esos ojos tan preciosos Hasta donde podemos llegar Espectacular, espectacular ¿Seguro? Sí, 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 unos ojazos ¿Miro? Unos ojos, mira A ver, las cejas están bien depiladas Que están muy bien depiladas, estás perfecta Eres una chica perfecta Vamos a ver algún detallito Algún detallito Vamos a ver aquí Estaríamos hablando de un modo macro bastante, bastante potente El de este iPhone 13 Pro Max Me encanta Me encanta Este iPhone 13 Pro Max El modo macro en gran angular En 4K60 Es espectacular La verdad que, bueno Que al final, vuelvo a repetirme Lo que es del César, es del César Y le damos la medallita Le damos la corona Y lo que haya falta que darle ¿Mucho bien esta mano? Hace ventecito, sí No sé también cómo estará trabajando el modo en gran angular Y cómo estará trabajando lo que son los micrófonos de la aceleración de ruido Otra cosa que me gusta de la tele Bastante además Los micrófonos Capta muy bien la voz Muy bien Bueno Paralizamos las grabaciones Y ya directamente pasamos a grabar en el restaurante ¿Te parece? Esa parte de ahí es la Plaza Manila Y tendríamos que ir por aquí Y es esa calle de ahí Por ahí estaría lo que es el restaurante árabe Que se llama Albaraca Es de una familia marroquí Que es amiga La familia es amiga de un amigo mío De un muy buen amigo mío También árabe Marroquí también Y es un sitio Que la verdad que se come Súper casero Súper barato Y súper rico Y nos gusta mucho venir aquí La calle es San Pablo Calle San Pablo Y la verdad que nos gusta mucho Porque aparte de que es barato Se come muy bien Cierran los miércoles Y hacen couscous los viernes El resto de días hacen tajiné Hacen pues casi toda la comida árabe No tienen una carta muy extensa Pero sí que es verdad que Todo lo que hacen está muy rico Muy casero y muy bueno Vamos a ver si está abierto Porque cierran los miércoles Pero lo veo ahí con las sombrillas un poco cerradas Están ahí Esas eran las sombrillas Y la verdad que Cocinen muy bien Y está muy bueno Nos gusta mucho venir Y sí, está abierto Así que nada Ahora os enseño cuál es Vale, pues como he dicho Restaurante Albaraca Cocina marroquí Esta sería la carta Y vamos a comer, ¿no? ¿Te parece? Vamos Pasa tú Mascarilla en interiores Todavía Hola Bueno, pues ahora vamos a aprovechar El modo cinematográfico del iPhone 13 Pro Max La novedad para ocultar a la gente La privacidad de la gente Esto es muy importante en la calle Y nos viene bien para eso Modo cine Y así no se ve nadie No estamos enfocando a nadie Solamente a Vicky Podríamos seleccionar Otras personas Con los cuadraditos Que nos van marcando El móvil Pero en este caso No queremos Solo queremos que se vea a Vicky Por lo tanto Vamos a dejar a Vicky Enfocada en imagen Vamos a pedir algo Vamos a pedir la comida Y ahora os muestro Algo de De lo que vamos a comer Bueno, pues esto sería la carta Pues si queréis echar un vistazo Y estáis por Alicante algún día Y queréis venir a comer Que la verdad que se come muy, muy bien Como he dicho antes Todos los viernes hacen el couscous Solo los viernes, ¿vale? Nosotros nos solemos pedir las lentejas Que están muy buenas Vicky se suele pedir la jarira Que es una sopa marroquí buenísima Y luego los tajinés de pollo Ternera y albóndigas Están muy buenos Bueno, pues hemos pedido una ensalada De pimientos Está caliente, está espectacular Eso con pan es impresionante Y eso de ahí es lo que se ha pedido Vicky Que es una jarira Como hemos dicho Es una ensalada Es una sopa Típica marroquí Que lleva pues fideos Lleva garbanzos Y pues especias Se pone con limón Y está buenísimo, ¿no? Pues eso parece A ver, próbala ¿Pruba algo? ¿Pruba algo? ¿Pruba eso? Venga Que vean cómo comes Quieren ver cómo ¿Está bueno? Muy bueno Bueno, varias cositas Esto ha volado Obviamente Nos hemos pedido Unas lentejas Vicky está ahí con la jarira Encantada Nos hemos pedido Unas lentejas Los dos Lo que pasa es que yo le pongo carne A ella, ¿no? Porque ella Pues Es Vegetariana Y bueno Aquí tendríamos las lentejas Espectaculares Qué buena pinta, ¿eh? Madre mía Me he pedido vinagre Porque yo le he hecho vinagre A las lentejas A lo mejor soy el único Raro Pero me consta Que hay más gente Que le pone ¿Esto es vinagre? Gracias Vinagre Y más pan Venga Vamos allá Bueno, veo aquí Es que están Super picantes Y estoy sudando Pero La gota gorda Y ya por último La brolla Tranquila La brolla El Tajiné De Albóndigas Huevo Y Bisandes Ya con esto Y un poquito de pan Que me queda ahí Habríamos terminado Bueno, una cosa Antes de que empecéis a comer El tajiné O tajiné No empecéis a comerlo Cuando os lo traigan ¿Vale? Está ardiendo Pero a un nivel muy fuerte ¿Vale? Me he quemado la lengua Bueno, como no puedes faltar En un restaurante marroquí Ahora ve Las pastas Yo me he pedido este Porque me gusta muchísimo Esta trenzada tipo miel Me encanta Vicky ¿Qué tal la comida? No ha podido con todo Se ha dejado un poquito Es que ya no come mucho Yo sí Yo he podido prácticamente con todo Me he dejado solo guisantes Que ya eran muchos Pero me he comido todo Pan no Pan hemos comido poco Bueno, poco Más o menos Ahora hemos pedido un poquito de postre Vamos a ver lo que hay ¿No? Juro que estoy a lo último ¿Qué comemos? ¿Qué como yo? Porque Vicky no se ha pedido nada Bueno, y quiero decir otra cosa Un cafetito La tosta Lo que es el portrecito este árabe Que no sé cómo se llama el nombre ¿Cómo se llamaba? Bueno Yo tampoco me acuerdo cómo se llama Pero es una trenza Tipo miel Bastante Me encanta Y quiero decir otra cosa Cuando a un restaurante árabe Van muchos árabes a comer Buena señal Y está lleno Está lleno de Pues gente árabe Porque aquí se come muy bien Muy casero Y vuelvo a repetir Barato Voy a comerme postrecito Y ya luego nos despedimos del vídeo ¿Qué tal? ¿Te gusta? Está buenísimo Estás a dieta, ¿no? Has dicho Muy bueno Se puede mojar también La leche La leche Tiene café en este caso Bueno, 22 de esta Hace los 10 séptimos para aquí Todo muy, muy bueno ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Ya Dos años ¿Dos años? Bueno Dos años, no Espérate, hombre ¿Cuánto? ¿Qué más? De 2019 ¿Puedeis? Tres Claro Voy a cumplir tres Bueno pues Muchas gracias por todo Chao Hasta luego Chao Chao Vale, te espero aquí Te espero aquí Bueno, pues como habéis visto No nos invitan Obviamente Hemos tenido que pagar Ella era la dueña del local Y llevan tres años Que ya ni se acordaba Bien Cositas del restaurante Pues muy casero Muy buena la comida Nos hemos hinchado demasiado Porque al final comemos muchas veces por los ojos Recomiendo mucho el venir aquí Porque la verdad que calidad-precio está muy bien Pero no os esperéis un restaurante de lujo En cuanto a pues local Qué bonito es Qué agradable y demás Vais a encontrar un restaurante de barrio En el que cocinan árabe muy bien Cocina marroquí muy buena Así que nada Pues el precio ya habéis visto 22,10 Hemos comido bastante Con postre incluido Y el café Tengo que decir que no es que sea el mejor Que he probado en mi vida Muy oscuro, muy fuerte Y no me ha gustado Me ha dado un sabor como quemado Pero bueno A lo mejor a ti sí que te gusta este tipo de sabor El café Pero bueno, esto es lo de menos Al final venimos a probar la comida Que es lo importante Y como comida Está muy buena Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo Ya digo Un vídeo diferente Un vídeo tipo vlog También me gusta hacer este tipo de cosas Y enseñaros a lo mejor Pues restaurantes a los que sudamos ir Vicky y yo Cocina distinta a la española Que también me gusta mucho Y nada Pues probando un móvil El 13 Pro Max Una grabación de vídeo espectacular Ya lo habéis ido viendo Durante todo el vídeo Hemos ido probando todo el rato 4K Y en un momento Hemos probado el modo cinematográfico Para que veáis un poquito Lo que es Como desenfoca el fondo Que tampoco soy muy fan De este modo Me gusta El desenfoque es un poco artificial Pero es válido Para este tipo de situaciones En las que hay gente detrás Que queréis que no se vea Y ya está Como habéis visto En el restaurante Va muchísima gente árabe De hecho estaba lleno de gente árabe Estaba lleno ahora mismo De marroquís Y... Y nada Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis apoyar el canal De una manera gratuita Sencilla Que es dando un buen like Suscribiéndose Y si activáis la campanita No os perderéis ninguno De mis vídeos Con esta señorita Nos percedimos Hasta el siguiente vídeo Un saludito ¡Suscríbete!